Ya lo decíamos antes, se escuchaban más a las afueras del área metropolitana, pero ahora en los puntos menos imaginables se encuentran estas fosas clandestinas. Pero Elsa Marta, tú tienes un recuento, platícanos, buenos días, adelante. Gracias Verónica, Fernando, buenos días, así es, aquí en Zapopan es considerado el segundo punto donde mayor número de bolsas con restos humanos que se han sido localizados o descubiertos por la autoridad en apenas este primer mes que está por concluir del 2021. Yo lo que les diría es que es como el común denominador de los últimos hallazgos que han ocurrido en Jalisco porque ustedes pueden ver la situación en la que se encuentra precisamente este punto donde fueron halladas 10 bolsas por parte de los bomberos de Zapopan y posteriormente extraídas con personal del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses decirles que prácticamente en este 2021 digamos que han sido sitios como este que ustedes están viendo observando los televidentes prácticamente zonas alejadas del área urbana prácticamente estamos en las faldas de lo que es el bosque de la primavera una zona pues prácticamente semidespoblada y aquí fueron donde hallaron los restos humanos 10 bolsas sin embargo el mayor hallazgo en lo que va desde 2021 fueron las que se hallaron en la colonia Chulavista Verónica y ahí precisamente si es un punto de mucha afluencia de una zona con alta población, con alta densidad precisamente ese fue el segundo punto donde se ha caracterizado por el mayor número de bolsas halladas ahí fueron 17, en este que me encuentro fueron 10 y en el resto digamos de los puntos donde han sido localizadas las bolsas con restos humanos pues sí han sido en zonas digamos despobladas la mayoría han sido localizadas ahí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga por ejemplo básicamente o la mayoría han sido pues digamos abandonadas sobre lo que es Adolfo B. Jor esta avenida principal del municipio de Tlajomulco que conecta con Tlaquepaque donde también ha sido otro sitio donde hemos hallado o sea localizado por parte de la autoridad pues de bolsas con restos humanos esa es digamos el resumen que yo les podría dar con respecto a este tipo de hallazgos que pues lamentablemente no cesan en Jalisco y pues contabilizando y al menos haciendo un recuento de lo que hemos dado cuenta a través de multimedia pues serían ya casi 50 bolsas con restos humanos en 9 en 9 hallazgos principalmente 6 en Tlajomulco 2 en San Pedro Tlaquepaque y este en el municipio de Zapopan, Verónica es muy lamentable, es alarmante precisamente hace apenas un par de días Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación ella que está tomando ahorita pues el lugar del presidente en las mañaneras mencionaba este tema de las cosas clandestinas de los desaparecidos y claro pues nos confirma que Jalisco se encuentra en los principales estados a nivel país donde mayor número de restos humanos se han encontrado sumado también Colima, Michoacán y Zacatecas de ahí pues que esperemos que esto que nos estás comentando Elsa pues sea un indicador y sobre todo un referente para darnos cuenta que falta mucho por hacer y que sí, es lamentable y muy alarmante lo que nos compartes y en los avances pues de investigaciones en San Marta y si vamos muy lento ¿verdad? aumentan las cifras precisamente en bolsas, en restos humanos pero en investigaciones al parecer estamos muy muy retrasados Así es Verónica, ni en investigación y creo yo lo más preocupante es la parte de la identificación de cada una de estos segmentos anatómicos de estas piezas que pues literal los peritos del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses tienen que armar los cuerpos, tienen que determinar a quién corresponde y quizás para mí sería como el punto más preocupante porque finalmente a partir de la identificación puedes resolver el otro problema que Jalisco encabeza como es el problema de los desaparecidos entonces no se avanza en la investigación, tampoco se avanza en lo que es la identificación de los restos humanos y eso pues sin duda está generando una mayor incertidumbre de por sí complicado lo que viven las familias y con toda esta situación pues simplemente se siguen y se siguen acumulando Verónica todos los restos humanos y no hay un fin ni siquiera a los restos que hemos o que se han encontrado durante el año pasado anterior que es 2019-2020 los años más críticos de Jalisco que se tienen con respecto a este tipo de hallazgos y simplemente pues no se avanza y lamentablemente uno esperaría pues que fueran disminuyendo este tipo de hallazgos pero pareciera que pues ya es el pan de cada día aquí en Jalisco este tipo de localización, estos segmentos que hacen estas mutilaciones que pues sin duda también complican insisto a la identificación de los restos humanos Claro que sí, Elsa Marta, un daño irreparable para pues tanto la sociedad jalisciense para los seres queridos pues estas personas que desaparecen y que como ya lo comentas de hecho tú nos has hecho varios enlaces también desde el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y vemos también que hay pues deficiencias en el sistema, que también hay colapso por lo mismo como ya lo comentabas no se logra identificar, ojalá de verdad que autoridades puedan tomar conciencia y mejores decisiones en torno a este tema que pues se va creciendo, va aumentando y ahí está la pandemia, otra pandemia de la inseguridad y de la falta de un sistema pues correcto en nuestro estado y en todo el país. Elsa Marta, muchas gracias por traernos esta información, quedamos atentos a cualquier información actualizada, hasta pronto y buen fin de semana para ti. También para ustedes Verónica, saludos. Gracias, cuídate, chao.